Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo me estoy aguantando el móvil? Sorpréndeme. Adivina. Es algo que tengo en el gimnasio. ¿Mancuerna? Ahí una mancuerna, sí, y otra detrás aguantando el móvil. Joder, qué complicado. Tendría que llevar un tripo, de madre mía. Ya, ya. Es que si tengo conectado el cargador, no sabía cómo aguantarlo. Un segundito. Vale. Que ya he puesto modo noche, así no os han dado notificaciones. Te voy a presentar muy rápido, para quien no te conozca, que raro será, y luego tiramos a preguntas. ¿Vale? Vale. Miriam es CAFE, es licenciada en Cienciativa Física del Deporte. Graduada. Graduada, perdón. Yo soy licenciada, yo soy del más antiguo. Graduada. Máster en Nutrición, experta en Nutrición Clínica, experta en Nutrición Deportiva. Luego máster, ¿en qué más? ¿Era? ¿De la UB? En Nutrición y Dietética Humana. Vale, y estudiante de Grado de Nutrición y Dietética Humana. Y, si es mi novia, muy fina la gente. Y, pues bueno, pues... Dato importante. Sí, dato relevante. Y ella hace asesoramientos, tanto de nutrición como de deporte. Y no me dejo nada más por presentar. Ir dejando las preguntas abajo, si queréis, en los interrogantitos. Así podemos ir leyéndolo y si no, iré leyendo del chat. ¿Vale? Aprovechar ahora que está ella, que sabe muchísimo de entrenamiento de mujer, de nutrición para mujer, para poner preguntas así. Y si no hubo cualquier tipo de pregunta, iremos contestándola. ¿Vale? ¿Lista? Sí. Vale. Primera, la voy a leer yo porque si no, no sale entera. Buenas, Alex. ¿Crees que hay cierto recelo entre los preparadores de la llamada vieja escuela con los métodos de los preparadores actuales más jóvenes? Yo creo, desde mi punto de vista. Luego tú me apoyas o no. Y gracias, Sara. Sí que hay algo de recelo en el sentido de que son nuevas metodologías. Pero creo que unas y otras se complementan muy bien. Y es más, cualquier persona de la vieja escuela se ha actualizado y usa otros términos. Solo que siempre hay, en nutrición, en entrenamiento, en cualquier ámbito, están un poco las nuevas tendencias ante las viejas. Y yo creo que viejas puras y duras, hay poca gente ya. Se van actualizando. Simplemente, sí que puede haber a lo mejor unas diferencias notables de tipo de entrenamiento, metodología, volumen de entrenamiento. Pero no creo que sea algo tan llamativo o algo que sea tan palpable como otros tipos de, a lo mejor, la nutrición, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que antes se utilizaba, como dices, otro tipo de entreno, otro método, otro tipo de dietas más, a lo mejor, básicas, a lo que estamos ahora acostumbrados. También es verdad que la ciencia avanza, que las cosas cambian, que los métodos de entreno, a pesar de que no hay muchos estudios y también se van actualizando, también vamos probando y también, sobre todo, es que antes, sobre todo, creo que estos entrenamientos iban enfocados más bien a culturistas o a hombres. Y ahora estamos viendo como cada vez las mujeres estamos tendiendo más también a querer entrenar con peso, no solo únicamente dejándonos en la zona del cardio, sino con pesas también. Y hay que utilizar otro tipo de sistemas que no funcionan igual para hombre que para mujer y hay que saberlo aplicar también a mujer. Y recalcamos que, normalmente, la mayoría de metodologías antiguas de la vieja escuela dan por hecho de que hay una suplementación química por detrás bastante importante. Con lo cual, a lo mejor, cargas de entrenamiento de 50, 60, 70, incluso 80 series por entrenamiento conllevan a que lleves una parte química por detrás de bastante apoyo. Entonces, bueno. Ahora lo que puede pasar es lesiones y, bueno, ahora estamos viendo que los atletas no son todo culturistas y que no todo el mundo funciona igual y que hay que individualizar siempre no solo la nutrición, sino también el entrenamiento. Claro. Totalmente. ¿Qué proteína aconsejas con síndrome intestinal irritable en una dieta vegetariana? Yo ya con síndrome intestinal irritable ya diría que lácteos obviamente no, no sería lo más adecuado, aunque hay isolados que podrían sentar bien, pero lo retiraría. Y gluten obviamente tampoco, con lo cual yo lo que daría, a lo mejor sería una dieta vegana sin excesivamente aporte de fibra, con lo cual a lo mejor una de soja puede ser una buena opción, una de guisante puede ser una buena opción. Y ahora que hay de cacahuete, que también se sientan bien, aunque a veces las legumbres hay que retirarlas en el síndrome intestinal irritable, también puede ser una buena opción. Pero destacaría mejor, por menor aporte de fibra, la de guisante. Yo si es vegetariana, seguramente daría a lo mejor una de huevo antes, pero el problema lo tiene el sabor de esta de huevo, que no creo que le guste a mucha gente. Y si no, daría una hidrolizada con enzimas digestivas. Yo creo que a esta persona depende de este síndrome intestinal irritable, también muchas proteínas vienen fortificadas con glutamina, así que no creo que le sentara del todo mal si lleva aparte de enzimas digestivas glutamina y es de buena calidad esta proteína, sobre todo pasando isolada o hidrolizada. Nada de huevo, porque seguramente le sentaría mal. Y si no, una de huevo, antes que una a lo mejor de legumbre, porque yo creo que no le acabaría de quitar. La de huevo es muy buena opción, se me ha olvidado. ¿La monodosis dark chocolate de Prozis, dark chocolate Prozis, o las de 85% de Mercadona? Creo que las de dark chocolate Prozis son las que llevan maltitol de primer ingrediente y son 75%. No lo sé, pero creo que es algo así. Si el polialcohol es el primer ingrediente... Yo, sinceramente, antes que dar un chocolate o comprar un chocolate sin azúcares añadidos que normalmente llevan bastantes polialcoles, prefiero uno que lleve azúcar porque realmente un trocito de chocolate que pesa 5 o 7 gramos que llevará 0,6 de azúcar es irrisorio lo que lleva de azúcar y normalmente te sentará mucho mejor que esa cantidad de polialcoles. Si miramos por detrás un azúcar, hay un azúcar, un chocolate sin azúcares añadidos, normalmente su primer ingrediente es maltitol. Es un polialcohol que hay personas que son bastante sensibles que les hincha el estómago o pueden acabar laxando. Entonces, si vas a tomar un cuadradito, elige el que más te guste. Si te sientan mal los polialcoles, tienes el intestino un poco así vulnerable y te hinchas con facilidad, yo escogería uno con azúcar, uno de 85% del Mercadona, perfecto, y escogería más esa opción. Sí, y el Mercadona tiene el 99% y el 95%, o sea que son buenas opciones también. Sí, pero si preguntan por 85% es porque... Ya están rascando ahí el tanto por ciento. Claro, que tenga un poquito de azúcar y que también le sepa más dulce, no todo el mundo tiene entrenado el paladar para consumirlos de 90% o por ahí. Esta es muy buena, te la leo, porque va enfocada encima para ti. Miriam, a la hora de estructurar una rutina de entrenamiento, ¿qué importancia darías a entrenar el pecho de una mujer? Y no se lee más. Jesús, pónmelo abajo, ¿qué te vas a hacer? Supongo que das la importancia al entrenamiento de pecho de una mujer. Pues, depende, ¿vale? Normalmente, yo siempre empiezo con la primera rutina que toquen todos los grupos musculares y también el pectoral. Cuando ya pasan a siguientes, voy mirando cómo va cambiando su cuerpo para realmente darme cuenta de a qué tengo que priorizar este entrenamiento. Normalmente, al pectoral no le doy prioridad, pero sí que es verdad que hay algunas chicas que me llegan con los hombros hacia adelante. A estas chicas sí que a lo mejor les doy un entrenamiento de pectoral, sobre todo a nivel superior, para buscar esta amplitud y esta postura. No obstante, no doy prioridad al pectoral en chicas y más que nada porque el volumen de entrenamiento en otros grupos musculares me interesa mucho más a nivel estético y a nivel funcional. también es verdad que cuando trabajamos el deltoides anterior o el deltoides medio, también estamos trocando parte de este pectoral y entonces como músculo secundario también lo estamos trabajando. Así que a no ser que vea una descompensación en el físico de esta persona y que vea que el hombro le está comiendo el pectoral o alguna cosa que se vea visualmente a grandes rasgos, no le doy nada de prioridad al pectoral en entrenamiento de mujer a no ser que se esté preparando por ejemplo unas oposiciones que sí que le daría prioridad tanto al dorsal como al pectoral pero porque está enfocado a rendimiento en este caso unas oposiciones. Perfecto. Aquí preguntan para la ventana metabólica cuánto tiempo tienes que haber estado haciendo ejercicio. Los estudios no dicen más que tiempo sino intensidad. Cuando has llegado a un esfuerzo aunque sea de 10 minutos con un V2 max de 75 para arriba o has llegado a una hora de entrenamiento ya hay una ventana anabólica. ¿Vale? Entonces desciende mucho más del tiempo de la intensidad pero es lo que dicen los estudios. ¿Me apoyas ahí? Sí. Te voy a trabajar. ¿Se puede hacer entrenamiento de fuerza en ayunas? Justamente esto lo hablamos mucho con Endica y él mismo lo dijo. No puedes empezar de 0 a 100 haciendo entrenamiento de fuerza en ayunas aunque yo lo que dije es que a mí no me apasiona entrenamiento de fuerzas ni entrenamiento de ayunas a menos que seas endurance que ahí lo pautaría no siempre. Entonces no pases de la noche a la mañana hacer entrenamiento de fuerza te va a entrar una pájara pero si te acostumbras y a mejor te es más cómodo porque duermes más horas porque has metido una cena brutal cosa que ya no es entrenamiento en ayunas pues adelante pero no es algo que priorizaría yo en decir entrenamiento en ayunas entrenamiento al menos habiendo comido un poco de proteína y de hidrato preferiría habiendo comido un poquito algo más ligero que en ayunas desde mi punto de vista. Yo creo que poderse se puede y aparte hay personas que por ejemplo empiezan a trabajar a las 8 y acaban a las 8 y el único momento que tienen de entrenar es a las 6 de la mañana entonces entrena perfectamente en ayunas porque si no no tendrás otro momento entrenar y no te vas a levantar dos horas antes para hacer un buen desayuno para ir a entrenar. Ahora bien también tiene que ser como he dicho personas que ya lleven un entrenamiento de fuerza de forma habitual o si no empezar progresivamente por ese entrenamiento en ayunas también de fuerza y ir progresivamente aumentando la carga al volumen la intensidad de este entrenamiento poderse se puede ahora tienes que tener muy en cuenta que cenas el día anterior para poder realmente aprovechar este entrenamiento de fuerza porque lo que puede pasar en este entrenamiento de fuerza es que si tú vienes con los depósitos de glucógeno completamente vacíos vas a tirar de reservas y no solo de grasa sino que vas a tirar sobre todo de las reservas de proteína y tú lo que quieres en un entrenamiento de pesas creo yo es ganar masa muscular ganar formas y estás priorizando esta masa muscular si tú lo que haces entrenando en ayunas es quemar tu propia masa muscular no solo no estarás ganando masa muscular sino que encima la estarás perdiendo así que creo que teniendo estos factores en cuenta poderse se puede pero hay que ir con más cuidado a lo mejor que otro tipo de momento en el día en el que hagas este tipo de entrenamiento mejor explicado imposible ¿qué recomiendas para hipertensión aparte de deporte y alimentación baja en sodio? pues Moquina76 te voy a decir algo bastante importante cuando hay revisiones sistematizadas sobre tratamientos y terapias para hipertensión sí que un criterio es disminuir el sodio menos de 5 entre 3 y 5 pero no es el más efectivo el más efectivo como tú has dicho es hacer actividad física y el segundo más efectivo es aumentar la ingesta de potasio a través de alimentación luego como tercera opción está disminuir el azúcar y como cuarta opción en evidencia que tiene evidencia C es disminuir el aporte de sodio o sea tener en cuenta sobre todo la actividad física que has dicho que eso está muy bien aumenta el potasio ¿vale? ya sabemos que alimentos hay con potasio es rico en potasio legumbres aceite de coco el plátano entre ejemplos y luego disminuir el azúcar ¿se ha visto? cuando hay un aumento de azúcar en la dieta hay unas deregulaciones como disruptor que es que una de ellas es aumentar la tensión arterial o sea que tenerlo en cuenta esos 4 factores que has dicho yo ahí añadiría a lo mejor también el tema de la fibra y también sobre todo si tiene un sobrepeso bajar de peso ya le hará mejorar esta hipersensión correcto correcto es más cada kilo de grasa perdido creo que se disminuía no sé si era un 2 un 3% de la tensión arterial la sistólica o sea que obviamente bajar de peso ya lo doy como base me cuesta mucho coger peso y ganar músculo qué hacer en el encierro para no perder lo ganado con tanto esfuerzo rápidamente yo voy a decir que es muy difícil perder masa muscular lo repito cada 2 por 3 no es tan difícil o sea no es tan fácil perder masa muscular es muy difícil perderla entonces si mantienes un buen aporte de proteínas si no haces una dieta hipocalórica con restricción a saco muy difícil o sea no te comas la cabeza no aumentes el cortisol que eso sí que te va a hacer que pierdas masa muscular yo creo que ese método tener la proteína cubierta pero no solo la proteína sino comer suficiente porque a veces aumentamos la proteína y nos olvidamos de los otros macronutrientos como si no tuvieran importancia en este caso si puedes entrenar obviamente con peso aprovecha para entrenar con peso si no puedes entrenar con tanto peso y tienes que entrenar con gomas o con otro material que tengas por casa aumenta las repeticiones hasta llegar cerca del fallo muscular disminuye este tiempo de descanso hazlos más cortos para realmente congestionar este músculo decirle al músculo oye que aún estás aquí espabila quédate conmigo y sobre todo es eso que hemos hablado antes si tú estás en un momento en el que el glucógeno no lo tienes en el músculo y lo quemas y quemas grasa y quemas masa muscular estarás perdiendo esta masa muscular así que comer suficiente pero no solo proteína sino los demás macronutrientes encima si te cuesta coger peso pues aún más seguir entrenando y estimulando estos músculos y por favor descansar bien y reducir en caso de tenerlo estrés con otras prácticas deportivas o haciendo meditación o hablando con un psicólogo o un profesional que también te ayude en este campo y eso hago un inciso Miriam está haciendo entrenamiento realmente con gomas o está haciendo entrenamiento sin material todo depende de la intensidad que le demos el enfoque que le demos a ese trabajo muscular pero sin material se puede hacer entrenamientos totalmente muy correctos y que le demos un estímulo muscular de sobras para mantenimiento y tanto en patologías de estómago para recuperar la mucosa glutamina ¿cuánto tiempo? normalmente los estándares dicen entre 7 y 14 días igual que la toma de probióticos normalmente suele ir acompañada una con otra entonces yo te diría que si no es una úlcera hey por así decirlo con sangrado o con perforación entre 7 y 10 días para ser un poco escátimos ya iría bien ya sería suficiente vale libros top de nutrición y entrenamiento te diría aunque está descatalogado el de Blanca en el que hice un cameo un pequeñito cameo de un capítulo hablando de deporte de entrenamiento si es de endurance el mejor que he visto sin duda el de cómo bajar de 3 horas 3 horas y media y 4 horas en Madadon que está hecho con José Luis López Chicharro Daniel Blanco y es una pasada como entrenamiento y como nutrición hacen pequeños toques pero como nutrición te diría a lo mejor el de Blanca sería el que más destacaría o el de Chevy a mí me gustó mucho el de Chevy también pero sí que es verdad que trata más más patologías el tipo de libros que nos gusta a mí cuando me hacen estas preguntas no sé qué contestar porque pienso no me gustan libros que me digan que son los hidratos de carbono entonces a mí me interesan libros donde me traten patologías que me sean entretenidos correcto sí sí que ahora mismo ya te digo o sea yo de nutrición sé que leía el de Ángela Quintas el de todo está en el secreto está en tu digestión creo que es pero yo me estoy leyendo ahora uno del de Cochrane el de Peter Gotze que es de los fármacos que es el segundo que me dejaste tú y luego este de viaje o sea que no tiene nada que ver vale vamos a seguir por aquí intentar poner las preguntas los de chat intentar poner las preguntas al lado donde escribís al lado hay unos interrogantitos con dos cartas ponerla ahí por favor porque si no en el chat como pasen muchas se borran las de arriba entonces aquí solo no se me pasan interesante para ti Miriam has sido atleta profesional desde pequeña te ha gustado tanto el deporte no he sido atleta profesional pero bueno yo desde pequeña desde los dos añitos que me apuntaron a natación después en el colegio multideporte que le llaman y a partir de los cinco años me apunté a gimnasia rítmica hasta los 21 o sea durante 15 años de mi vida estuve practicando la gimnasia rítmica 15-16 que lo dejé también he practicado esgrima porque mi hermano lo hacía y me apasionaba también y una vez lo dejé al año de estar en el gimnasio me propuse bueno echaba de menos el mundo la competición después de tantos años y competí en culturismo en rítmica realmente llegué a campeonatos de España y también hice gimnasia estética que fuimos sí que es verdad mundiales pero no me considero que nunca he llegado a ser un deportista de ¿cómo lo decía? profesional no profesional no he sido nunca ¿cómo tratáis a personas que tienen TCA en los entrenos y dietas? yo voy a ser bastante rápido tú eres más rápida que yo pero yo realmente si no está solucionada ese TCA no trato a nadie o sea no llevo ni dieta en alimentación si llevo la dieta mejor es acompañada del psicólogo y Miriam es yo creo que he pensado un poco similar que yo explícate sí también pero bueno es un tema bastante difícil porque hay personas que te dicen que sí que están bien pero realmente aún notas ciertos comportamientos que no sí que es verdad que un TCA es muy difícil de superar y pasar y realmente estar bien siempre habrán puntos en los que notes que esa persona a lo mejor ha pasado un TCA pero siempre ayudándolo y acompañándolo y explicándole sobre todo que hay que ser realista en todas las fases tanto de entrenamiento como de nutrición porque a veces nos agobiamos porque vemos a otras personas que avanzan o no avanzan diferente que nosotros y ante todo realismo con entrenamiento y nutrición y ayudándoles explicándoles el porqué de cada cosa que hacemos con ellos Dieta para ballet interesante justamente yo tengo una profesora de ballet y es complicado ¿te explicas tú? Vale Realmente el ballet es como la gimnasia un deporte donde la parte estética juega un factor fundamental donde tampoco se busca una gran masa muscular sino que realmente se busca un músculo más bien alargado que sea estético pero sí que es verdad que tienen que estar fuertes estas gimnastas bueno, estas bailarinas y tienen que tener suficiente comida para todas las horas que entrenan ¿no? Entonces obviamente una dieta variada equilibrada y suficiente en estas personas sobre todo hay bastantes trastornos alimenticios porque se busca un tanto por ciento de peso bueno, un peso muy muy bajo iba a decir un tanto por ciento de grasa pero no se busca un peso muy bajo y en ese peso tan bajo muchas veces se sacrifica como es en el caso de las modelos la masa muscular y da igual que esa persona tenga más grasa si tiene menos masa muscular y está más fina entonces ante todo impondría una dieta saludable para que esas personas vean que pueden rendir pueden bailar y pueden estar físicamente bien a pesar de buscar esa línea también fina ¿no? Bailan muchas horas y tienen que seguir alimentándose bien comer menos comer peor y fomentar este tipo de comportamientos de trastornos alimenticios pues no sería el caso entonces sobre todo enseñarles la base de la alimentación saludable perfectísimo no sé qué querías decir tú pero no, no no puedes haber dicho mejor mucho mejor que yo ayuda a los batidos de proteína para bajar de peso respuesta rápida a corto plazo puede ser que sí porque a lo mejor si tú haces una dieta solo con batidos pues bueno pero a largo plazo créeme que no te ayudará a bajar de peso te ayudará a aumentar de peso que es algo importante o sea ten en cuenta que a largo plazo una dieta suciente va con batidos te va a llevar a problemas serios de salud entre ellos problemas de hipotiroidismo y a volver a rebotar de peso yo diría que como todo depende hay personas que imagínate que hay una merienda que no tienes tiempo que antes picabas un KitKat o una cosa de chocolate y ahora estás sustituyéndolo por un batido de proteínas te va a ayudar sí porque seguramente este batido de proteínas te saciará te ayudará porque no estarás metiendo esa cantidad de calorías vacías en un producto que realmente pesa muy poco y a lo mejor un batido tiene menos calorías tiene más proteína bueno sí que es verdad que como dices tú obviamente si sustituimos una comida completa por un batido no sería lo suyo porque a la larga acabará siendo peor para ti física y psicológicamente obviamente porque acabará seguramente en un atracón porque necesites realmente comer pero si lo haces porque yo que sé vas a entrenar y crees que ese batido te va a ayudar a bajar de peso no es mala opción siempre que te lo puedas permitir siempre que te guste siempre que puedas y de esto pero no lo hagas porque quieras bajar de peso porque realmente podrías hacer una comida completa después de entrenar también que a lo mejor te sacie más y te ayude más con tu objetivo de bajar de peso para bajar de peso déficit calórico da igual que se lo des poniéndote un batido de proteínas como haciendo una comida un trozo de pollo en esa comida perfecto alimentos a destacar después de un ictus yo digo lo que se dice lo que recomiendo normalmente no he tenido muchos casos tampoco pero sí que es verdad que se recomendaría aunque no soy un partidario pero tiene lógica retirar las grasas sobre todo saturadas vale ahí sí que se tendría que limitar un poco también el colesterol se tiene que retirar también embutidos tocinos etcétera o sea se hace una dieta bastante baja en grasa sobre todo se potencia la fibra los hidratos de carbono como puede ser el arroz integral la pasta integral las verduras las hortalizas los pescados blancos las carnes rojas por ejemplo se limitan bastante en los consensos y se prioriza la carne blanca aunque se da más prioridad a los pescados como he dicho y los cereales los cereales prioritariamente integrales destacando entre ellos el más beneficioso que son la vena por el tema de los esteroles vegetales metablucanos etcétera vamos a la siguiente ¿cuántas series y repeticiones para ganar masa muscular? esto es muy complejo sin conocer el nivel de entrenamiento de la persona sin conocer la persona sin conocer si aquí es mujer Andrea también depende del grupo muscular también no lo mismo una pierna un cuadriceps que a lo mejor una espalda o que un bíceps o que un antebrazo un bíceps o es que depende transaminasas altas comiendo muy equilibrado ¿qué recomendáis? el médico no me da solución ni origen de ello vale transaminasas altas puedes estar comiendo realmente bien pero a lo mejor ser deportista tener un consumo azucarado o de fructosa añadida bastante elevada comiendo bien te digo porque puedes tener una predisposición eso es una pertegra de ciridemia entonces primero eso primero retiraría ya si comes bien ya deduzco que disminuyen las grasas transaturadas disminuyen las saturadas también que tienen influencia en ello como hemos dicho aumenta las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que también ayudarán a reducirlo proyectariamente eso realmente es lo que hemos dicho o sea vale y antes que preocuparte por las transaminasas altas si todo todo el otro colesterol lo tienes dentro de los márgenes establecidos no le des realmente importancia a ello el problema es cuando tienes las transaminasas y el ratio junto a transaminasas LDL es problemático que tú tengas las transaminasas un poco elevadas o sea las transaminasas perdón ah vale las transaminasas yo no sé por qué he dicho triglicéridos vale nada vuelvo reseteo no sé por qué he leído eso transaminasas altas pues nada de lo que he dicho disminuye eso las grasas como hemos dicho aumenta la hidratación por parte para ayudar al filtrado renal y al filtrado hepático aumenta pues incluir perfectamente las infusiones de cardomareano cola de caballo que algo ayudará disminuye el entrenamiento obviamente si el entrenamiento es alto disminuye la intensidad pero también muy importante no te hagas la analítica de las transaminasas 48 horas o 3 días después del entrenamiento porque obviamente te vas a ir alterado porque te vas a ir alterado una prueba deportiva muy exigente correcto o haber dormido mal porque te vas a ir alterado las transaminasas es el filtrado de la proteína cuando se descompone de la fibra muscular para regenerarse con lo cual es normal que eso la creatinina y las cecas aumenten es muy 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 lógico y no sé por qué te he dicho ya he dicho para quien pregunte la hiperticidemia ya la he explicado antes que no sé por qué se me ha ido a mí la olla pregunta por aquí por el chat que voy viendo alguna descarga de cafeína es necesario durante cuánto tiempo 48 horas y yo sí que veo que es necesario cuando te estás tomando una dosis muy alta para no tener una adaptación y para que tomes un café nunca va mal correcto vamos a siguiente hay bastantes aquí vale que alimentos bajan justo lo que he dicho de los triglicéridos serviría para aquí el azúcar el omega 3 aporta como hemos dicho un montón de insaturadas y poliinsaturadas como aceite de oliva etcétera aportar más o menos bajar las gasas transaturadas correcto ¿cuáles serían para vosotros los suplementos imprescindibles para una persona que practique deporte? parto del principio que yo aunque sea especializado en suplementación deportiva y en suplementación clínica hay personas que pueden no necesitar suplementos no es obligatorio ni en deporte a menos que sea un deporte de alto rendimiento y de alto estrés partiendo de ahí suplementos imprescindibles a lo mejor diría sé que reforzar una buena alimentación y hay un estrés o un entrenamiento muy bestial de dos o tres entrenamientos y a lo mejor un total de seis horas entrenando multivitamínico multimineral la creatina la creatina puede ser la creatina puede ser muy interesante para depender de qué deportistas no sé si la voy a dar a una bailarina de ballet pero sí que puede tener un foco interesante en la mayoría de otros deportes y a lo mejor un recuperador como puede ser la proteína con hidratos de carbón unos BCAAs unos aminoácidos para complementar pero ya estamos hablando de alguien de un caso individualizado o sea en suplementos imprescindibles ninguno siempre y cuando la alimentación sea suficiente y llegue a los requerimientos ahora bien en casos particulares pues obviamente siempre nos puede ayudar en ciertos periodos de volumen de definición algún que otro suplemento justamente Diego pregunta sobre la otra pregunta que hemos hecho antes o sea que hemos estado contestando el tema del ayuno que si se hace deporte pues justamente aquí una buena opción serían por ejemplo los BCAAs o los aminoácidos pero que está preguntando porque se me cuesta la pregunta justamente sí esa pregunta yo he dicho antes que para el ayuno no recomendaría ir en ayunas sino a lo mejor hacer una pequeña comida antes de hacer el ayuno o sea tú te despiertas haces la pequeña comidita y te vas a entrenar y el pregunto sobre esto y lo que digo los BCAAs por ejemplo que sabemos que tiene una digestión más glucogénica no es digestivamente pesado con lo cual te lo puedes tomar y te puedes ir a entrenar y al menos vas a tener algo de proteína algo como nitrógeno entonces no vas a requerir de la proteína muscular de la proteína muscular para utilizarla si no vas a tirar antes de esos BCAAs pero si no puede ser un plátano una fruta que no tenga mucha fibra para que se digiera rápido un plátano puede ser una buena opción una manzana una crema una crema de arroz con proteína que se absorbe súper rápido y a la media hora puedes estar entrenando un batido de avena con proteína también se absorbe súper rápido algo de fácil ingestión unas tortas de arroz con con un trocito de pollo o alguna cosita así que sea muy fácil de ingestión que tenga baja fibra para que se absorba muy rápido y puedas al momento entrenar que no te sienta pesado que no se te repita ahí no meterías grasas si vas a entrenar al cabo de poco tiempo ni algo muy alto en fibra tampoco correcto aquí preguntan post-entreno avena ecológica puede ser una opción muy económica yo prefiero la aminopectina por el tema si tenemos que compararlas por la rapidez de digestión el vaciado gástrico el peso molecular o sea yo diría depende porque si tenemos que decir mejor alto rendimiento aminopectina si tenemos que decir precio calidad avena obviamente avena pero hay personas que a lo mejor su post-entreno también coincide con una comida entonces yo yo en ese caso si que doy una comida más completa para que esa persona se sacie más y realmente aguante hasta la siguiente ingesta si es una persona que busca alto rendimiento que hace dos entrenos al día que necesita una recuperación muy alta o que va a comer al cabo de una hora o menos si quedaría aminopectina para tener una digestión súper fácil súper rápida o también en personas que se sacian muy rápido y que ya no sabes ni cómo darles calorías ni cómo darles hidratos que no tienen hambre al acabar de entrenar es una buena forma de darles hidrato de forma rápida de meterles calorías sin que se den cuenta y de meterles un hidrato Totalmente esta es la misma pregunta y lo pone justamente al lado y me parece bastante interesante porque con alimentación hay tipos de menstruación y tipos para tips para menstruación muy regular y dolores de cabeza frecuentes yo entiendo que dolores dolores menstruales que justo la otra pregunta y dolores de cabeza normalmente viene conllevado por un exceso estrogénico entonces va relacionado una cosa con otra dolores de cabeza y todo entonces yo lo que haría realmente para reducir el tema de estrógenos Agnos Castus es el que va a reducir estrógenos y va a regular el equilibrio entre estrógenos y progesterona que es muy interesante sobre todo por esos dolores de cabeza pues si tiene dolores de cabeza normalmente tiene por ese exceso estrogénico alimentación volvemos a lo mismo alimentación alta en grasas sobre todo alta en grasas alta en omega 3 omega 9 vale e incluso omega 6 tiene su función si es tema aceite o nagra pero aumenta mucho el aporte de grasas porque el aporte de grasas es lo que más se ha visto beneficioso para el tratamiento sobre todo a menorrea aparte de bajar el estrés obviamente yo ahí miraría por qué tienes estas reglas irregulares si es tema hipotalámico o es tema más a lo mejor si hay algún tipo de SOP o algo así y también tener en cuenta cuando justo tienes esos dolores de cabeza ¿no? en qué fase del ciclo menstrual lo tienes aunque tus ciclos no duren esos 28 días al principio que tú dices la fase donde tienen normalmente los estrógenos más altos esta fase folicular normalmente es la del principio la fase después ovulatoria sería la la del medio y sí que la última fase sería cuando estos estrógenos bajan más y a lo mejor es cuando realmente nos puede dar ese dolor de cabeza y esas síndromes síndromas premenstruales antes de venirlos la regla entonces miraría cuando coinciden estos estos dolores de cabeza para poder relacionarlo realmente si es con la regla o si es algún pico de estrés que tiene justo en ese momento o relacionarlo con algo justamente preguntan aquí algún suplemento para SIBO justamente he subido un vídeo hoy bastante interesante sobre el tema de aceites esenciales y aswaganda en cuarentena pues si tienes un alto estrés es una buena opción también siempre que no lo puedas reducir con actividad física o con relajación como puede ser la meditación que es lo más recomendable antes que paliarlo con una pastilla chicos decidme vuestra opinión sobre la espirulina y el tema hacha arranco sinceramente la espirulina tengo sentimientos opuestos ante la espirulina es algo que es muy completo que es alto en B12 que está muy bien para tema de veganos pero por otro lado tiene muchos metales pesados entonces es como si y no entonces si pero no abusaría tampoco por el tema de los metales pesados igualmente si estás tomando suficiente fruta verdura y estás quelando realmente estos metales no tendría que haber ningún problema pero sí que es verdad que en veganos sobre todo el tema de la B12 y tomar espirulina que encima es alto en proteína no sería mala opción irla introduciendo pero a lo mejor no la introduciría cada día y el té macha pues obviamente perfecto como té y como sería otro el sencha o el té verde en sí yo el té macha pensó guay y en las espirulinas sí que tengo más en contra primero de todo por los metales pesados sobre todo ¿me oyes? ¿me oyes? ¿me oyes? ¿Hola? vale ¿ahora? ahora sí ahora sí vale en el tema hecha pienso igual en la espirulina pienso totalmente diferente o sea lo que se ha visto es que la vitamina B12 que es por lo que toma mucha gente por la proteína perfecta la proteína pero por la B12 sí que es verdad que bloquea la absorción porque es un imitador de la absorción de la vitamina B12 entonces no es que realmente la aumente sino es que bloquea los receptores de vitamina B12 y falsamente analíticas que tienen la vitamina B12 alta pero porque bloquea los receptores pero se ha visto que es un falso vitamina B12 entonces yo no lo recomendaría ni por los minerales no lo recomendaría directamente sobre todo por eso por esos receptores que puede interferir en la absorción de vitamina B12 porque tiene una molécula muy similar a la vitamina B12 ¿vale? y lo que hace es ocupar su receptor entonces cuando tú tomas vitamina B12 de fuera no ocupas ese receptor igualmente no hace la función de vitamina B12 con lo cual es un poco y aparte los metales pesados que todo tipo de algas perfecto las consumáis puntualmente pero no cada día porque es un problema por ejemplo de la dieta ortomolecular que tomas todo el día todos los días algas y tienes una gran cantidad de metales pesados dentro una gran cantidad dale esta se crea dominas y si no ¿cuál? ¿se puede sustituir mediante alimentación? no porque realmente esta disbiosis que tienes en el intestino de bacterias este desequilibrio que tienes más de un tipo que de otras depende del tipo de SIBO por mucho que síndrome de ovarios poliquísticos perdón como estaban hablando un montón del SIBO por aquí había ah pues bueno luego vamos a arrancar de SIBO vale perdón borrón síndrome de ovarios poliquísticos solucionar nunca se puede solucionar un síndrome de ovarios poliquísticos si vas a tener estos quistes y esta sintomatología pero sí que es verdad que la puedes mejorar y siempre que vayas al ginecólogo te va a decir que tienes dos factores que hay que tener muy presentes y muy en cuenta y es la alimentación y el ejercicio físico entonces para la alimentación se tendría que ver qué síntomas tienes y en una analítica ver si tienes resistencia a la insulina normalmente las personas con síndrome de ovarios poliquísticos tienen cierta resistencia a la insulina siempre que la resistencia a la insulina te salga en analítica habría que ver de reducir estos hidratos de carbono aumentar las grasas y la proteína para aumentar esta saciedad para bajar este índice glucémico de los alimentos de las comidas y bajar esta insulina y también en el tema del ejercicio físico muy importante el entrenamiento con pesas uno mejora la sensibilidad a la insulina algo que necesitamos en síndrome de ovarios poliquísticos y dos también aumenta la capacidad que tenemos de utilizar estos hidratos de carbono ya que los estaremos dando con la alimentación por otra parte también somos personas y me incluyo que tenemos a veces más ansiedad más ganas de picar que tenemos un sistema hormonal que va un poco loco entonces también hay que tener en cuenta ciertos suplementos que pueden ayudar en el síndrome de ovarios poliquísticos que tendrías que hablar también con tu ginecólogo pero normalmente el inositol es el suplemento rey en este en este caso si lo tomas con acido fólico y vitamina D que también ayuda a regular estas hormonas sería un buen caso y obviamente cuidarse siempre y tener un buen peso y ser una persona regular con ejercicio físico normalmente el síndrome de ovarios poliquísticos con una sintomatología de resistencia a la insulina normalmente comporta una obesidad muchas veces un síndrome metabólico que encima de que tienes estos picos insulínicos que te vas engordando igualmente comiendo bien y normal hay que tenerlo en cuenta estos dos factores que son primordiales totalmente suplementos necesarios a partir de 50 años y es un hombre que lo pregunta es Charlie entonces yo realmente suplementos más que suplementos diría una alimentación alta en licopeno y a lo mejor tema de antiandrogénicos como el sao palmeto ¿vale? y también es que estuve leyendo hace poco esta semana sobre la vitamina B12 que también se ve comprometida a partir de los 50 años sobre todo porque no tienes tanta absorción de esta vitamina entonces por eso puede conllevar de que además posicionan C, M, R y Parkinson en esas edades ¿no? y licopeno eso también la tendría en cuenta licopeno lo decía yo principalmente que es algo que encontramos en el tomate incluir el tomate casi todos los días sobre todo por el tema del cáncer de prostata que es el cáncer más recurrente en hombres y también la vitamina T esto ya si la ves población general para todo el mundo ¿preguntan por aquí algo bastante importante de calado general? no os mía la receta pero bueno he puesto el enlace de Burpi para que podáis ir a Superfil a ver la receta yo he cambiado la base porque no tengo galletas en mi casa ni sin azúcar ni con azúcar ni nada y he tenido que improvisar esta base con harina de almendras y de coco que era buenísima y lo demás pues lo compré el otro día y lo he hecho hoy ¿te estoy dando envidia? sí un poco ¿qué opináis sobre el consumo diario de pan en atletas de élite? pues que realmente mientras cuadres los macros y tengas a mejores objetivos para tanto volumen como déficit tú puedes comer un pan mejor o peor puedes comer pan sin gluten puedes comer un pan de trigo blanco depende donde lo cuadres en qué momento del día como un pan de proteico que está muy de moda entonces depende como cuadres pero no es nada alejado o sea realmente un buen pan realmente realmente en población general y lo que dice todos los organismos de salud de nutrición comunitaria que tenemos aquí recomiendan el pan para acompañar todas las comidas es algo que bueno en mi opinión pues a lo mejor no haría falta porque hay personas que a lo mejor el pan pues no les hace gracia y no les gusta pero tanto en deportistas de élite como no si te gusta el pan ¿por qué no incluirlo? lo tenemos como tachado y más en personas que tienen que tener un consumo muy alto en hidratos de carbono acompañar esas comidas ya altas de por 100 hidratos de carbono con pan que es fácil de meter en una comida no tiene ningún perfecto ¿consideráis que alguien que su peso es menor que el IMC no está sano? yo el IMC ya lo he descartado hace muchísimo tiempo no es un parámetro de salud sino que es un parámetro que se mide de manera subjetiva para ver realmente si tienes sobrepeso o cierta obesidad pero para una persona sana antes miraría el tanto por ciento de grasa tanto por ciento de masa muscular que nos informa mucho más que un IMC Mika Dreaming preguntaba justo hola el Zinc ayuda a bajar estrógenos es un regulador de estrógenos muy interesante si el Zinc si entrenas a las 7 de AM ¿cuándo es mejor tomar los antioxidantes tipo ALA? pues si ALA si realmente lo tomas como antioxidante no como hipoglucémico te diría que lo incluyeras separado en el entramiento ¿eso qué significa? que lo tomes perfectamente antes de la cena es una buena forma o en la comida o a lo mejor si es en 7 de AM no creo que sí, por eso a menos que tengas comer mucha legumbre puede llegar a ser malo a menos que tengas problema digestivo por el tema de antinutrientes de los legumbres que casi todo el mundo no los tiene si las dejas bien de remojo las cocinas bien no es el cocido típico con el chorizo y todo la legumbre no creo que sea algo a preocuparse para nada para nada y aparte hay que potenciarlas están intentando hacer un montón de campañas ahora para intentar potenciar el consumo de legumbres porque lo estamos perdiendo y tenemos muchísimas legumbres que tienen muchísimos beneficios y estamos perdiendo la costumbre de comer legumbres total de acuerdo y encima es económica y encima no te caduca ¿existe algún tipo de alimentación en específico que ayude a tu estado de ánimo y salud mental? ¿la bajan azúcar? vuelvo a demonizar el azúcar es que una alimentación saludable o sea es que no hace falta una alimentación completa saludable saciante con todo ya podría ayudar a este estado de ánimo y salud y si reforzáis con probióticos perfecto probióticos en ese sentido un kéfir por ejemplo tiene mucho de evidencia el kéfir y el yogur los lácteos fermentados en la mejora de la producción de neurotransmisor de la serotonina todos los fermentados en sí porque en sí si metes chocolate si metes pan con masa madre también tiene fermentados el kéfir el chucrut por ejemplo también o el kombucha irían muy bien justamente preguntan preguntitas cortas por aquí para el chat y voy a contestarlas café y crea no tienen interferencia es un falso mito para definir más los abdominales sería mejor reducir la cantidad de fruta realmente no es tener una dieta que te da un definicalórico pero si es a través de fruta es a través de no haya problema habría que valorar esa dieta de donde se recortan esas calorías realmente la fruta es necesaria y tenemos que consumirla diario por sus vitaminas sus minerales y su fibra pero sí que es verdad que en dietas donde este consumo calórico ya empieza a ser bastante bajo normalmente de donde se quitan podría ser de ahí que es un fallo porque se tiene que seguir introduciendo fruta y supongo que lo preguntan más bien por el mundo de la competición que es lo que se ve por redes más que nada y normalmente es lo primero que quitan y muchas veces esto que lo podemos comentar lo hemos dicho porque la fruta no es lo malo en el mundo de la competición cuando se quita la fruta hemos llegado a la conclusión que creemos que es porque si a ti te dicen cómete una manzana en un mundo donde todo todo está medido hasta el último gramo una manzana puede pesar una pequeñita que 150 200 gramos y una grande 250 hasta 300 si fuera la manzana enorme no lo puedes contabilizar a no ser que le digas a la persona que cuente la manzana y se deje un trocito ahí que sería ridículo entonces es mucho más fácil decirle no comas fruta y come tanto de arroz tanto de tortas o tanto de algo pero en población general que quiere definir y quiere verse los abdominales las frutas y las verduras es algo esencial que tiene que estar en la dieta de todas las personas a diario existe bueno esto ya lo hemos leído justamente me preguntaba miel higos secos dátiles etcétera llevan mucho azúcar los recomendáis un saludo pues te diría que la miel principalmente sí o sea no es que lleve mucho azúcar es que realmente es azúcar al 99,99% los higos secos dátiles y frutas deshidratadas de tipo o sea orejones etcétera son muy altos en frutosa muy interesantes para la población deportista porque puede ser muy interesante pero en personas a lo mejor sedentarias aunque no tengan una actividad física muy bestia no será un alimento que priorizaría priorizaría mejor otro tipo de fruta con la manzana otro tipo de fruta más que la fruta deshidratada de este tipo ¿tú qué opinas? la miel que muchas personas tienen la duda la miel es sana no es sana es azúcar yo se lo voy a decir la Organización Mundial de la Salud mete la miel con los azúcares simples un consumo de más del 5% de azúcares simples no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud lo mete igual que los zumos los zumos tanto caseros como en brick lo mete igual que el azúcar común de mesa ¿vale? entonces la miel está en este mismo pack que la metes un día puntual porque te vas a hacer un bizcocho de no sé qué para no meter azúcar blanco oye perfecto ahora meterla a diario creyendo que es algo sano y que es un endulzante igual que otros no es lo mismo porque es igual que el azúcar en este caso ¿vale? porque sigue siendo un azúcar simple añadido el tema de dátiles y demás como has dicho en deportistas como postentreno como un hidrato rápido como personas que tienen que consumir bastantes hidratos de carbono no sería una mala opción es más ahora en este confinamiento que tenemos que hacer una despensa tener este tipo de frutas no nos irían mal en caso de que se nos acaben estas frutas frescas o vamos al supermercado y no quedan para seguir consumiendo este tipo de frutas para hacer recetas también me parece una buena opción el tema de los dátiles porque endulzan muchísimo en muy bajita cantidad entonces en un bizcocho en una tarta con poca cantidad de dátil ya tendrías bastante endulzante pero como dice Alex como pica pica un día que estás en tu casa viendo Netflix pues a lo mejor un dátil así tal cual o unos cuantos más bien yo no me lo comería ahora bien un dátil con yo que sé un yogur con unas almendritas pues sí porque no tiene tanto pero ahora bien un consumo muy grave mejor no vale que se te había cortado un poquito vale me oyes ¿no? vale la canela en polvo con el café es buena sí canela siempre es buena la hora me dice que soy apto gracias la hora y luego preguntan entonces no abogáis por la alimentación keto yo lo he hablado hasta con los mayores exponentes españoles de dieta cetogénica y para un niño con epilepsia vale en un estadio irreversible para Alzheimer Parkinson que más que una dieta alta en proteínas recomendaría una dieta alta en grasas que cabe dentro de lo que se denomina dieta cetogénica para una descarga que justamente han preguntado esta pregunta ¿qué opinamos de las cargas y descargas de hidrato de carbono? estupendas para deportes estupendas ahí la dieta cetogénica sí que puede tener una cabida y para momentos demotivacionales en una bajada de peso en lo que hay un estancamiento puede tener su cabida pero no sería algo de lo que abogaría sí o sí o me volvería un defensor no prefiero una alimentación con los tres maconutientes grasa proteína hidrato de carbono sobre todo para evitar problemas de hipotiroidismo de amenorreas etcétera la ingesta de proteína post-entreno en personas vegetarianas que recomendáis justamente tú has dicho antes la proteína de huevo me parece espectacular la proteína de huevo una tortilla francesa con una yemita y las claras de huevo es una opción perfecta y comida y con un poco de hidrato de carbono y perfecto ¿no? sí una tortilla o no sé es que no correcto voy a ir por orden interesantísimo el BCA es un suplemento que ha pasado con todo respecto a eficacia pues Daniel cuando se comparan los BCA con aminoácidos y los aminoácidos se comparan con la proteína los BCA están por debajo pero los BCA tienen mucha más evidencia en tema sanitario que la proteína y que los aminoácidos ¿por qué? porque cuando empezaron a haber traumatismos cranoencefálicos sobre todo en boxeo y en accidentes de tráfico se suplementaban la nutrición parenteral con BCAs ¿por qué? porque la leucina hace una función estructural brutal y muy necesaria entonces en eso igual que la glutamina en grandes quemados que se incluiría por ejemplo BCA más glutaminas tiene evidencia para una recuperación ¿son necesarios los BCAs? te diría que cubras con el batido de proteínas o con la comida porque si me comparas batido de proteínas con batido de proteínas más un hidrato de carbono es más efectivo batido de proteínas más hidrato de carbono o proteína de calidad hidrato de carbono antes que la proteína luego la proteína es una parte de esa comida los aminoácidos son una parte de esa proteína y los BCAs son un apartado siempre lo general va a poner más que lo específico evidencia tiene y tanto muchísima pero obviamente hay unas cosas que son superiores a otras ¿qué es más efectivo? ¿la menatonina o el triptófano? pues en evidencia científica dicen que la menatonina tiene más evidencia pero si el triptófano se convierte en menatonina nos saltamos un paso lo hacemos más fácil cogemoslo más fácil volvemos a lo mismo sí que hay evidencia total yo creo que el tema de los BCAs siempre se está comparando con una proteína con un batido de proteína y obviamente que es más completo el batido de proteína pero si tomamos antes estos BCAs o estos aminoácidos esenciales por el tema de la leucina por este pico insulínico que nos da que después puede ayudar a mejorar la absorción de la proteína completa también nos puede ayudar pero siempre y cuando después de estos BCAs o de estos aminoácidos estemos haciendo una comida completa en cuanto a proteína en caso de vegetarianos o veganos es muy interesante introducir estos BCAs para complementar esta ingesta proteica que vendrá después justamente preguntaban preguntan aquí oye ayer Alex hablasteis de que una decisión extrema no es recomendable para deportes de alto rendimiento ¿cómo consigue Marcos Llorente ese porcentaje de distinción sin afectar su rendimiento? a Marcos Llorente le llegaba a dar 6.000 calorías hablamos de una persona que tiene una genética espectacular de las pocas que me he visto yo en consulta y ya su tanto por ciento de erasa viene dado porque no para de moverse pero las calorías ya has visto que son una barbaridad barbaridad y yo creo que es esta gente que genéticamente es una una crack una fuera de serie no es lo general aparte que pueden hacer definiciones sin necesidad de recortar muchas calorías porque realmente para ellos estar en déficit es muy fácil pueden seguir comiendo una barbaridad en déficit con 5.000 calorías sí sí ahora en confinamiento también debemos hacer algún día de descanso de entreno como en el gym y justamente Anali pregunta también estas que así las podemos enlazar que me parecen bastante interesantes se hace ese entreno de pesas intensidad normal le comidas tomas creatina todos los días en ayunas y luego qué opinamos de la sucralosa Alex se me está se me está se te está cortando un poco vale ahora dime si no me oyes bien ahora me escuchas bien sí yo di sí va a rachas va a unos rachitos ¿dónde se has visto las tres preguntas? no escucho nada ahora yo ¿me escuchas? yo a ti sí yo a ti todo ahora he puesto wifi a ver si se ¿me oyes tú a mí? ¿me oyes? ¿no me oyes? ¿no me oyes? ¿nos escuchan bien a los dos a nosotros? no me oyes nada ¿no me oyes? ahora sí vale ahora sí vale nos están oyendo bien pues justamente esta chica preguntaba a la sucralosa lo de la creatina si lo me daría a tomar todos los días si hay una intensidad de entrenamiento normal y luego si hay que descansar algún día de entrenamiento si el entrenamiento que me ha puesto ella en las tres preguntas es una intensidad normal si tiene un buen nivel de adaptación de entrenamiento y no es un entrenamiento muy exhaustivo yo diría que a lo mejor se puede mover y puede hacer un entrenamiento el fin de semana más de cardiometabólico más descanso pero no sea necesario si no es una intensidad alta la creatina y yo la podría perfectamente en un momento recomendaría descansar ¿vale? para que luego la vuelva a tomar y la vuelva a hacer el efecto a lo mejor es un momento en el que priorizaría la creatina y la sucralosa detrás de la stevia puede ser una opción válida siempre con cuidado con personas a lo mejor que tienen la microbiota un poco tocada porque es acidificante pero es el glucolante después de la stevia que más recomendaría y ahora tus tres opiniones sobre el entrenamiento sinceramente lo mismo que tú realmente si estás haciendo por grupos musculares sí que es verdad que no entrenaría cada día el mismo grupo muscular sino que lo dejaría descansar pero esto no quiere decir que descanses en sí sino que el sábado domingo o otro día hagas otro tipo de práctica deportiva llevo todos los días entrenando con gomas con pesas pues el sábado me cojo me hago una clase de yoga y un poquito de cardio o me hago un HIIT o me hago un entreno más metabólico cambiar este estímulo porque realmente el estímulo que estamos dando ya diario está siendo más bajo la otra pregunta de la creatina depende porque si tú estabas por ejemplo en una fase de volumen en la que ahora mismo quieres mantener esta masa muscular que habías ganado sí que es verdad que a lo mejor dejaría esta creatina para seguir manteniendo esta masa muscular y no por el hecho de entrenar más intenso con más fuerza y estos beneficios que tiene realmente la creatina en el entrenamiento sino por los otros beneficios que tiene la creatina en cuanto a mantener la masa muscular que ya has ganado si tu objetivo no es este pues sería un buen momento también para descansar que no hace falta descansar pero a lo mejor pues mira oye no estás tirando ese dinero tampoco y la reservas para otro momento y en cuanto a la sucralosa lo mismo después de la de la stevia para mí sería de los mejores pero sí que es verdad que hay estudios que dicen que crea esta disbiosis intestinal entonces con ojo para mí es el endulzante que a nivel gusto me gusta muchísimo más y hay en comidas o por ejemplo en el café que me gusta mucho más la sucralosa que no la stevia que me da un sabor muy amargo ¿cuál es la relación por la que los hidratos de carbono se hacían menos que otros más concientes? yo principalmente a ver también separamos el hidrato de carbono el que vaya con muy poca fibra que es importante decirlo ¿sabes qué pasa? porque da la glucemia aumenta la glucemia eso yo creo que cuando hablamos de saciedad los hidratos de carbono dan mucha saciedad porque como dices tienen fibra y sobre todo nos dan gran amplitud en el estómago nos lo llenan y por lo tanto nos dan saciedad ¿qué pasa? una dieta alta en hidratos normalmente da más ansiedad y es por el tema de la insulina entonces no es que los hidratos de carbono sacien menos sino que tipos de hidratos de carbono si nos tomamos una fruta sola o nos la tomamos en zumo o nos tomamos una milopectina normal que estos hidratos de carbono nos den menos saciedad si nos tomamos ahora bien yo que sé arroz integral o otros cereales integrales normalmente aportan gran saciedad pero sí que es verdad que después dan un poquito de ansiedad en el contrario de las grasas o la proteína que no nos provocarían estos picos y que nos darían este tipo de ansiedad nos saciarían más correctísimo y antes que se nos corte Emilia porque se nos cortará en un minuto o minuto y medio os dejaré luego en historias porque a partir del 4 del 4 al 17 voy a hacer bastantes directos si os ha molado este que veo que sí porque cuando se ve que un directo funciona es cuando van subiendo de seguidores y entra un seguidor y se queda o sea hay buen feedback y ha habido bastantes preguntas nos la podéis perfectamente dejarlas si queréis para no agobiar mucho a Miriam dejarme las preguntas que no haya contestado en mi última foto y os iré contestando por aquí nos dan las gracias muchas gracias a vosotros por ser 150 160 personas y muchas gracias a vosotros os dejaré una encuesta si queréis que Miriam sea una de las que repitan porque si lo digo yo me voy a decir que no pero si lo decís vosotros tengo un justificante para decirle que repita en la próxima tira realmente he venido he venido engañada que conste porque yo le dije que no quería y me dijo sí sí te pongo el domingo a las 7 y yo bueno no le podré decir que no oye las cosas de pareja a veces funcionan sí pues chicos muchísimas gracias pues Adri tomamos nota os lo dejo en la encuesta y si la reventáis le damos próximamente aplaudir a horas 8 que hay que aplaudir ¿vale? gracias Miriam por todo y gracias a todos guapa de nada